Vamos a jodas, te bailes a tu casa Ay, se te está pasando el tiempo, porque siempre te veo sola Pone los pies en el suelo, que vaya a pasar de moda Aprovechemos el tiempo, para que estés bien bonita Que yo no te quiero vieja, yo te quiero jovencita Que yo no te quiero vieja, yo te quiero jovencita Te voy a decir una cosa, apretame tu sentencia Te voy a decir una cosa, apretame tu sentencia Que por ser tan preteciosa, quedará mi tierno santo Que por ser tan preteciosa, baja mamá, es buen cacho Pero de todas maneras, como de cerca sí que, que vivan las mujeres Aduena de nosotros los hombres Ay, 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 ay No, 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 necesitamos Juan Sajona El Rey, el Rey Repite el Chedilla Que lo respalda mi hermano Que lo respalda Pase de Lili Que acabo con mi vida Pero no nos hemos acabado Lili Y sé que pena me tiene Pero eso es solo un pretexto Yo sé que ese es puro cuento Eso es para no quererme Yo sé que ese es puro cuento Eso es para no quererme Yo te regalo mi vida El abrirme y mucho más Yo te regalo mi vida El abrirme y mucho más Nera, vamos a gozar Vamos a vivir la vida Mucha inquieta consentida Vamos a gozar la vida Yo te saludo Muy especial Pa' todos mis seguidores Que los quiero, los quiero Baño Baño, bañón, bañón Baila, baña Baño, baño Baño, baño, baño